¿Quién se ha hecho un pedo de los dos? ¡Ajá, qué bueno! Espérate que sí, supongo la cita. ¡Venga, de verdad que no se ve esto! Es que yo llegué a ver, ¿viste? A juego, y probándome todas las pruebas. ¿Qué? 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 Otro heredero para... ¡Mam, mam, 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 mam... ¡Espera, espera, Mario! ¿Qué? 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 Pero más que no se conocen. Únicamente si vamos a ver sin máscara es la madre. ¡Ay, ching, a la madre! ¡Ching, a la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? ¡Ahora no se alcanza! ¡Ahorita no se alcanza! ¡Nada más déjenme! ¡No se trata acá o para atrás! No, 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 no. No, 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 que el corazón, perdón, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Cuanta! Tres, dos, tres, dos, uno, cinco ¿Verdad? ¿He? ¡Gracias! 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 Ya tengo mi arma preparada por darme a bajar con el arma ¡Penteo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la cabeza de la llave todavía? ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo seguir mañana No puedo ir así ¡Gracias! ¡Ayy! Quiero a tomar micro Voy a darme hacer de mi caballo ¡Ligious caballón! Pero Instaался por ahora Te pengas el carajo… te damos tu dinero Este diálogo slammed dos cosas Pero que en maestro No te enseñan por razón No voy a ser tronco para la dronca Yo pendeja ¿Pero si eso sería sacudida? ¿Sería una dama de sociedad? ¿Cómo te pasas de a ninguno? Mucho menos, dejando reservar en la moto ¿Cuánta madre? ¡Contrúbame! ¡Ah! ¡Me voy a parar hasta que no estaré! ¿Qué eres tú? ¿Quién no se está? ¿Qué es, hombre? Así como tampoco puedo no caerse en mi lado ¡Horre, horre, horre, horre! ¡Horre, amigo! ¡Horre, amigo! ¡Horre, amigo! ¡Horre, amigo! ¡Horre, amigo! ¿Cómo, cómo pasa? Ah, a ver ¡Ahhh! Si, si, no, no te dices la locatdad No, no No, no Si tú no vives a pisar en esta casa No, estoy, no vives a tomar el casaco ¡ doctrino, estoy! ¡Puta madre! ¿Para qué es mi hija sin decirlo? ¡Para puta puta madre! ¿Por qué salía ese viejo que se está en la boca? ¡Para puta puta madre! ¿Esa existe todo mi vida? ¡Madre! ¡Ese es un poquito que me ha ido! ¡Como si no se conociera! ¡Como si fuera ese... ¡Ese es un poquito que me ha ido! ¿Cuál te va? ¿Cómo es que no es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué te hicimos? ¿Mi amor? ¿Mi hermano? ¿Por favor? ¿Para qué te hicimos? ¿Pero qué padre? Si ni siquiera sabes si la compañía se va a hacer... ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Estoy trabajando en donde para pagar lo que le damos, señora Berta ¿No se acuerda a la maña? ¿No? 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 Pero dije con amor Una ceremonia Yo me hice bolas porque ya no supe ni qué estaba diciendo ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.